Un gorro, un sombrero, una gorra, una gorra de béisbol, un pañuelo, una bufanda, un chaleco, un calentador de cuello, a neck warmer, una chaqueta, un abrigo, a coat, una camiseta, a t-shirt, una camisa, un pantalón, un guante, a glove, una calzoncillos, underpants, un cinturón, a belt, un zapato, a shoe, una falda, a skirt, gafas, glasses, un calcetín, a sock, auriculares, headphones, un bota, a boot, un televisión, a television, gafas de sol, sunglasses, gafas de sol,oo, a tamba de cinturón, a unfair셔서 mostratmen. Pocah, el cerebro, un bota, un cinturón, a unprecordrón, el cinturón, un sguardo, u lúd,